con flexibilidad, con esa capacidad de entender que cada persona tiene su manera de hacer las cosas y que nosotros podemos lograr adaptarnos a esa manera. La flexibilidad se desarrolla con la práctica. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, si nosotros estamos, por ejemplo, cuando nos hemos enfermado y tenemos unos días de reposo, uno se pone como entumecido, como que tu cuerpo se pone rígido, se pone entumecido, eso hace que te cueste luego volver a tomar el ritmo. En cambio, si yo me mantengo en movimiento, estoy practicando todo el tiempo, estoy haciendo movimientos, me estoy moviendo, mi flexibilidad va a estar al día, va a estar perfecta. Entonces, yo necesito también estar en armonía y ser congruente. La flexibilidad mental va también de acuerdo a la flexibilidad emocional y de nuestro cuerpo. porque acuérdense que nosotros somos un todo conectado que funciona perfecto, mente, cuerpo, corazón. O sea, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cerebro está, es el encargado, el director de esa orquesta. Pero si yo muevo mi cuerpo y me flexibilizo, seguramente mi mente también se va a flexibilizar. Le estoy enviando un mensaje a mi cerebro, ¿ok? Y la base de la flexibilidad es la aceptación. Aceptar que cada persona es distinta. Aquí tenemos un pensamiento sobre eso. Dice, la flexibilidad es, en resumen, aceptar que el otro es como es. ¿Ok? Entender que hay varias maneras de hacer las cosas y que siempre hay alguna manera que se ajusta a cada persona. Y tu trabajo es descubrir cuál es la manera en la cual yo puedo acercarme a esa persona que tengo al frente. ¿Ok? El otro, la otra habilidad que vamos a ver hoy es el rapor. ¿Qué es el rapor? El rapor es acompasar al otro, es seguir el ritmo, es tratar de llevar esa relación en un ritmo. Y yo lo comparo con el baile. Cuando tú vas a bailar con una persona, a ti te sacan a bailar en una fiesta. Y si esa persona, como aquí en Venezuela decimos, tiene dos pies izquierdos, es decir, la persona no tiene ritmo. Tú vas por un lado y el otro va por el otro. ¿Qué va a pasar? Mira, nos vamos a pisar los, te va a pisar los tacones, te va a pisar los pies. Va a ser súper desagradable porque una persona va por un lado y la otra va por el otro. Entonces, el rapor es así, es como bailar con la otra persona, es crear un acercamiento, pero seguir el ritmo, acompasar. Y en las ventas esto es súper importante, es muy importante. Incluso hay una técnica que se llama la técnica del espejo, la técnica de espejar, que es cuando nosotros estamos conversando con una persona y queremos que esa persona se sienta cómoda. De alguna manera, nosotros podemos tomar una postura corporal o los movimientos que hace esa persona, muy sutilmente imitarlos para que esa persona se sienta cómoda. A todos nos gusta lo que se nos parece. Cuando nosotros decimos, ay, esa persona me cayó muy bien, ¿por qué te cayó bien? Esa persona me cayó muy bien porque, bueno, mira, la verdad es que nos llevamos bien, tenemos temas en común, tenemos puntos en común en nuestra conversación. Y eso hace que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila y pueda conversar abiertamente y sentirse con tranquilidad. ¿Ok? Entonces, aquí están tres claves que te estoy dando hoy acerca de cómo hacer, cómo usar estas habilidades. ¿Verdad? Vamos a buscar aquí el resumen de cuáles son las habilidades. Hablamos de agudeza sensorial, hablamos de flexibilidad y hablamos de rapor. La semana que viene vamos a hablar de la indagación, que es el hecho de preguntar. ¿Cómo vamos a utilizar las preguntas para lograr conectar con esa persona y poder influir en mi prospecto? ¿Ok? Entonces, este es el tema de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla y quien quiera participar y decirme si se identifica con alguna de las cosas que hemos visto hoy. Es muy importante que apliquemos esto que hemos visto. Hacer como un baile. Allí tiene el señor José Luis el micrófono abierto. Señor José Luis, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, primero quería agradecerte de verdad. Un abrazo fuerte como siempre. Nos nutres, nos convidas a hacer esas reflexiones que son tan importantes en el ser humano. Y en Bexayde y todos hablábamos acerca del agradecimiento. Se une todo porque realmente, ¿cómo haces las cosas? Y la gente se queja de la buena suerte, la mala suerte y solamente voy a hablar de la primera parte. Y era, ¿qué estás haciendo tú para lograr esa buena suerte siempre? Y si estamos en la semana, estás agradeciendo, ¿no? Estás agradeciendo por la buena suerte porque la gente solamente se queja, ¿no? Cuando hay la abundancia, tú no ves que nadie dice nada, ¿no? Pero cuando llega un momento difícil en la vida, todo el mundo se queja, todo el mundo se queja. Y por eso decimos, ¿para qué te quejas si no va a cambiar nada? Entonces, a veces decimos, ¿qué estoy haciendo yo para tener esa buena suerte? ¿Qué estoy haciendo yo para agradecer? ¿Qué estoy haciendo yo para que todo eso que está diciendo Sachenka confluya y yo pueda tener siempre una buena suerte? Estar aquí, estar aquí. Este momento preciso es importante. Y a veces la gente dice, es que yo no sé qué hacer. Sí sabes que es lo que tienes que hacer. Pero tienes que ser, tienes que ser una persona congruente en lo que realmente quieres para tu vida y lo que y lo que estás haciendo, porque si no estás en esta reunión, yo felicito a las 48 personas que hoy están acá porque están provocando una buena suerte. ¿Y cómo estoy provocando una buena suerte? Agradeciendo. ¿Cómo estoy provocando una buena suerte? Capacitándome. Escuchándote a ti en este tema tan importante. Yo te felicito de verdad. Porque lo que tú hablas de la posición, de las actitudes, de ser congruente, y yo siempre lo digo. Y yo le digo, mira, tócate los codos, tócate los codos. Tú estás hablando de los productos nuestros. Tú estás hablando de que tú distribuyes un producto de salud y belleza. Ahora, tú lo estás usando. Si yo le pregunto a alguien, tóquense los codos. Algo tan sencillo como eso. ¿Tus codos demuestran que tú utilizas el producto leudín? Otra pregunta. Si tú eres congruente, tu rostro muestra que tú distribuyes una línea espectacular de células madres para el rostro. Baila parece, yo no sé, Baila se está rejuveneciendo cada día más. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes es que la palabra congruencia para mí tiene un valor demasiado fuerte. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ir en esa línea. Entonces, que la gente vea que yo, que yo en mi posición estoy transmitiendo confianza, seguridad y sobre todo que cuando hablo con las personas, soy agradecido con ella y estoy dispuesto a ayudarla a que ella logre. Si logramos eso, definitivamente son toda la buena suerte va a llegar a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes. De nuevo, de verdad, me fascinó el tema. Un abrazo de agradecimiento para ti y para toda tu familia. Yo súper agradecida con ustedes, de verdad que estos espacios a mí me llenan y yo aprendo cada vez que leo algo, que repaso algo, que me siento aquí hablar con ustedes. Para mí también es un momento de gratitud, es un momento de agradecer por haber tenido la posibilidad de compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por los comentarios, allí están escribiendo en el chat, hablaban allí de la empatía, muy importante la empatía, sí, de ser flexibles, aceptar, es ser empático, es poder entender que los demás también, que cada persona es distinta y que tenemos que respetar eso. Ok, entonces muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy en gratitud igual que ustedes y bueno, les doy el pase para continuar con la reunión que sé que tienen que hacer sus reuniones de donde vamos a ver el arranque de semana de todas las herramientas que tienen para trabajar. Bueno, qué más que agradecerte nuevamente por compartir todo ese conocimiento con toda nuestra familia Leudín, de mi parte súper ultra agradecida, estoy segura que Duby también. Claro que sí, claro que sí, de verdad, agradecida siempre por esa decisión de siempre dar más, más y de traernos temas tan interesantes. Y las personas que están por primera vez, les doy una cordial bienvenida y quiero decirles que esto ocurre todos los lunes, nosotros todos los lunes comenzamos nuestra semana con mensajes positivos, es variado, a veces hablamos, aquí estamos hablando hasta de desarrollar habilidades, porque desarrollar la habilidad de poder conectar con otros, eso es, yo diría que eso es la razón de ser de los emprendedores. De nosotros los negociantes, eso es la clave de todo, porque tú puedes tener un producto maravilloso como de hecho lo tenemos, un plan de compensación espectacular, pero si no consigues esa magia de que las personas te puedan escuchar desde el corazón con atención, esa forma de saberlo, esa forma de saberse comunicar, se te va a hacer más cuesta arriba tu negocio. Entonces, pon en práctica, todo esto ha sido grabado y está en nuestro canal de YouTube, Leudín USA, Colombia Oficial, en ambos canales está grabado, ve a visitar el canal, repásalo, compártelo con tus amistades, con tus clientes, pero sobre todo aplícalo. Poco a poco, como dice, nos dijo Sachenka, mientras más practico, más suerte tengo, mientras más trabajo, más suerte tengo, mientras más hago caso, sigo las recomendaciones de los expertos, más suerte voy a tener. Y obviamente la suerte es que vamos a ser más prósperos en todos los aspectos. Para terminar con nuestra sesión, porque ahora vamos a ir a salas individuales, bueno, tenemos sorteos, por ahí Marley no tiene una ruleta, porque estamos en Semana de Gratitud y vamos a tener cinco sorteos, cinco de ustedes se van a llevar hoy un maravilloso regalo. ¡Gracias!